La preocupación por las vacunas, la preocupación mundial de cada región, a esto se le empiezan a agregar capítulos increíbles, como el que contaba Gastón Zulay sobre lo denunciado por el propio Gerardo Morales. Te sumo un dato sobre eso. ¿Vos te acordás que el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, había advertido cuando se empezó a entablar esta posibilidad de que la ciudad de Buenos Aires debía comprar vacunas, que dijo, ojo con los mercados negros? Bueno, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, dijo hace algunos días en una entrevista que a él también le habían ofrecido comprar vacunas, pero que después terminaron llevándolo por otro lado, pero que esa oferta está. Pero nos quedamos hablando de vacunas, Daniel. Vamos, porque hay convenios que los laboratorios tienen que terminar de cumplir y hay convenios que quizás se empiecen a dar, o convenios aquel con Pfizer que creíamos olvidado y lejos de estar de ser olvidado. Confirmó hoy Cecilia Nicolini, la asesora presidencial, que en los hechos era responsable de negociar vacunas para la Argentina, porque así lo hizo con el Instituto Gamaleya en Moscú, confirmó que están reactivadas, algo que contamos acá en el noticiero hace algunos días, que están reactivadas las negociaciones con Pfizer. Hubo una reunión con Pfizer en el Ministerio de Salud el 12 de abril. El 12 de abril no se supo de esto, estuvieron reunidos con la ministra Carla Bizzotti, pero escuchemos lo que decía Nicolini respecto a las negociaciones con Pfizer. Se han retomado las negociaciones con Pfizer para también entender el estado de situación y cómo se pueden generar algunos cambios para avanzar con un posible contrato. Las negociaciones por lo general a veces sufren algunos impases, se frenan, luego se retoman. En ningún caso están cerradas o imposibles de poder pensar en firmar o en avanzar. Ahora bien, tiene que haber acuerdos entre las partes y eso significa no solamente ponernos de acuerdo en las cláusulas que en su momento no estábamos de acuerdo, sino también tener una propuesta interesante para la Argentina de entrega en tiempo y forma de esas vacunas. Entonces, en virtud de esas conversaciones y la posible propuesta que pueda hacer Pfizer y que las cláusulas que debemos firmar estemos también de acuerdo, es que posiblemente podríamos avanzar con Pfizer. Por lo general, seguimos dialogando con todos y en cuanto podamos firmar nuevos contratos, lo anunciaremos. Si hay anuncio, querrá decir que hubo algún cambio en los pedidos de Pfizer. Sí, dicen en el gobierno que las condiciones ahora con ya el proceso vacunatorio avanzado, muchos contratos firmados y los problemas que está teniendo Pfizer para entregar vacunas son un ambiente un poco mejor para negociar que lo que fue a fines del año pasado que recordemos había tenido en una frustración. Otra cosa que confirmó Nicolini es que, ¿recordás que la semana pasada contamos que se van a empezar a fabricar Sputnik en Argentina, en el laboratorio de Richmond? Bueno, que esas primeras que se empiecen a fabricar en Argentina, una vez que el Instituto Gamaleya dé el ok a lo que se produzca acá, va a ser incorporado dentro de las cantidades acordadas con la Federación Rusa, que no van a ser un extra. Esto quedó un poco claro ahora porque en su momento se había dicho no, no se contabiliza. No, bueno, lo que va a hacer el Instituto Gamaleya es decir, bueno, ¿cuántos te debo yo? ¿Tantas? Bueno, voy a producir las que produzcan en Argentina. Las apruebo yo y las producí. Exactamente. Van para vos. También hoy al mediodía partió un vuelo a China para tener un millón más de Sinopharm. Va a volver el jueves, mañana llega otro. Se van a completar dos millones de Sinopharm en los últimos días. Algunos datos más. Oxford, AstraZeneca. Recordemos que ahí hay 22.400.000 vacunas acordadas. No van a llegar en abril. Esperan que recién en mayo empiecen a llegar. Recordemos que están trabadas en México por un insumo que está trabado en Estados Unidos. Un filtro, una cosa muy técnica, pero vienen demoradas. Y dos cosas importantes. El presidente Alberto Fernández está en contacto con Díaz Canel, presidente de Cuba, siguiendo muy de cerca en términos personales la situación de la Soberana 2 que está entrando en fase 3. Es una vacuna que también genera mucha expectativa. Y no descartaría que en los próximos días se empiece a hablar de una negociación con Janssen, otro laboratorio que produce vacunas y que hasta ahora no tiene ningún contrato firmado en la Argentina. Hay conversaciones ahí también. Gran resumen, Nico. Gracias.